Nuestra prioridad, como Gobierno vasco, y la mía particularmente, como el Endacari, es el autogobierno vasco, reconocido y singular. Es el concierto económico, es el cumplimiento del estatuto, es su defensa, su desarrollo para políticas en beneficio de la sociedad vasca. La posición de Vox en relación a estas cuestiones ha sido clara. Ahora, cuestiona la Archenza, Euskali-Rati Televista, Osakideca, la educación vasca, el Euskera. Cuestiona lo que representa nuestro autogobierno para las políticas propias vascas. Y en el ejercicio de la política como compromiso, es necesario tener presente un mínimo de coherencia con los principios ideológico-políticos. Y si los tiene Vox, como los pueda tener el Partido Popular, yo personalmente también los tengo. A Berchale, nacionalista, incluyente, ha abierto a la realidad el mundo humanista, progresista en la aplicación de la justicia social, conservacionista en lo posible con el medioambiente y trabajando siempre por una sociedad cohesionada en la que hoy, precisamente, la juventud es un reto y un desafío. Yo intento ser coherente con mis principios y creo que son, además, los principios compartidos en el Partido Nacionalista Vasco, que creo que, explicitados, chocan con algunos otros principios ideológico-políticos que le son necesarios al Partido Popular. Gracias. 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 Gracias.